Esa es la mejora El cojote de cristalio El mexillero El cojote de oro Por favor señores Hagan que presente la gente que viene El último cojote de oro El 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 cojote de oro ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenemos 20 segundos! ¡Aguantar tu imagen! ¡Tenemos un ganador! ¡Fuerte los patrones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte los patrones! ¡Que se fuertes los aplausos! ¡Tenemos un ganador! ¡Aquí hay un ganador! ¡El ganador! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos para el colonel! ¡Suscríbete al canal!